Te extraño mi amor Y llegó el sabor de la cumbia Grupo Rápaga Como un idiota Deshojando los pétalos de rosas Recordando los momentos que vivimos tú y yo Te necesito Como el aire, como el agua en un desierto Tan solo sé que yo te amo Que sin ti no viviré Te extraño Te necesito Como el aire, como el agua en un desierto Tan solo sé que yo te amo Que sin ti no viviré Por eso yo no puedo resistir El fuego de tu amor Me quema todo el cuerpo Amor Si eres mi devoción Mi rezo, mi obsesión Te llevo aquí en mi mente Amor Por siempre Por siempre Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!